Hola, buenas tardes. Bienvenidos a tu programa Libera tu Vida. Soy Laura Tapia y estoy muy contenta de que estés nuevamente con nosotros. Hoy tengo una invitada de lujo, ella es Ana Pruneda. ¿Cómo estás, Anita? Muy bien. Qué lindo tenerte aquí conmigo. Gracias por invitarme. No, al contrario. Anita Pruneda nos va a hablar sobre los tips para la crianza sana de los niños. Yo quiero decirles que ella es la imagen de esa página en Facebook que mucha gente sigue, que se llama Don de Sanación. Aquí la tienen, ella es la representante de esa página y estoy muy contenta de tenerte aquí. Pues muchísimas gracias, primeramente Laura, por invitarme. Es de verdad para mí un honor el poder estar aquí y compartir con todos ustedes esta información tan valiosa que muchas veces como papás agradecemos. Claro, claro. Si tú, papá, mamá, tienes necesidad de tener más herramientas para poder saber cómo criar a tus hijos, cómo hacerlos crecer, cómo hacer que ellos estén mejor. No te pierdas este programa. Ana Pruneda aquí con nosotros nos estará hablando sobre todos los tips para tener mejores niños, que estén más sanos, que sean más felices. Y bienvenida. Muchas seguimos ahorita con el transgeneracional. La semana pasada les estuve hablando sobre lo que son los dobles y el fantasma. Les voy a recordar un poquito que los dobles los vamos a encontrar a esas personas nacidas tres meses antes de mi fecha de nacimiento o tres meses después de mi fecha de nacimiento. Y es a esa persona a la que me voy a dar la tarea de investigar sobre su vida para ver cuál es esa información que me está transmitiendo a mí y el por qué yo estoy viviendo una vida que vivo y que a lo mejor no es la que me gusta. Pero yo tengo que reparar a esa persona y es a esa persona al doble a quien voy a investigar. Después estuvimos hablando sobre el fantasma. El fantasma es esa persona que muere tres meses antes de mi fecha de nacimiento o tres meses después o justamente para mi fecha de nacimiento. Como recordarán, nos vamos a guiar por los días de mi fecha de nacimiento van a ser siete a diez días antes de mi fecha de nacimiento y siete a diez días después de mi fecha de nacimiento. Para los fantasmas tenemos dos tipos que son el horizontal y el vertical. El vertical estaríamos hablando de que son mis abuelos, mis bisabuelos, un tío. Esta persona tuvo que haber muerto y yo no la debí de haber conocido para que yo la lleve como fantasma. Es decir, que ella muere, por ejemplo, en el 80 y yo nazco en el 83, entonces no la conocí y esta persona está naciendo para esas fechas que concuerdan con mi fecha de nacimiento, lo llevo como fantasma. Tengo que investigar qué es lo que le pasó a esa persona, qué fue lo que vivió, cuáles fueron sus conflictos emocionales, porque esa es la información que me está heredando a través del árbol. Los fantasmas horizontales son aquellos que van a ser mis hermanos que murieron antes de mí o abortos que tuvo mi mamá antes de que yo naciera. Entonces, esos los llevo ya yo como fantasma. Y estos abortos que mi mamá pudo haber tenido, yo los tengo que poner en el árbol. O sea, que si yo hasta el día de hoy estoy pensando, yo soy la hija número dos y hubo un aborto antes de mí, entonces ya no soy la hija número dos, ahora soy la hija número tres. Yo tengo que poner a ese aborto en el árbol porque él fue. A lo mejor no nació, pero ya fue. Y entonces yo lo tengo que poner en el árbol, yo le tengo que hacer honor a que esa persona iba a vivir, a que iba a ser un ser humano, a que es mi hermano, haya nacido o no, ¿no? Como mi hermano. ¿Qué pasa conmigo cuando yo llevo un fantasma de por medio? Bueno, pues entonces yo voy a hablar querido, voy a tender a vestirme de blanco o de negro, voy a caminar así como si estuviera flotando, quizás voy a estar dormida como si estuviera dentro de un féretro que es en posición vertical, con mis manitas hacia los lados o con las manos en el pecho, simulando que estoy muerta, a lo mejor voy a tener mucho frío, a lo mejor voy a llevar una tristeza muy grande desde siempre, que no sé por qué la llevo, pero es porque traigo la información de esa persona que iba a ser y finalmente no fue como es el caso de un aborto o la pena tan grande que le causó a un familiar por la muerte de otra persona que es la que murió para mis fechas de nacimiento y esa tristeza yo la voy a llevar en mi vida y yo la tengo que liberar. Son de esas cosas que yo tengo que liberar para poder sanar mi árbol y para poder sanar mi vida. Hablamos también sobre el proyecto de sentido de lo que mamá quería para nosotros, si mamá quería una niña y fui niño yo voy a tener esos conflictos de identidad en el transcurso de mi vida. Es importante saber qué es lo que quería mamá para mí, si me quería como mujer o me quería como hombre. A veces resulta que hay personas que se quieren embarazar y no pueden, no pueden, entonces qué es lo que está pasando aquí, que hubo un pensamiento de mamá de que no me quería tener, yo no fui una hija deseada y esta información yo la voy a llevar y aunque yo tenga muchas ganas de embarazarme pero no lo logro es porque yo traigo la información de no ser deseado, entonces yo no voy a desear un hijo. Inconscientemente no lo voy a desear porque esa es la información que yo llevo, pero conscientemente sí lo quiero. Y como el consciente nunca se da cuenta de lo que quiere el inconsciente, pues ahí es donde está nuestro trabajo para investigar el árbol, para saber qué es lo que yo tengo que sanar, cómo es que yo tengo que ver, a qué parientes voy a buscar para saber cuáles fueron sus conflictos, cuál fue su vida, cómo es que esa información ya llegó hasta mí, yo la tengo que dejar ahí porque si no la van a vivir mis hijos y yo lo que más quiero es liberar también, obviamente a mí y a mis descendientes y al estarme liberando yo estoy liberando el árbol allá arriba. ¿Cómo ves esta información Anita? Muy interesante Laura, me gusta mucho. Ya ves que les quiero comentar que Anita estuvo en mi taller pasado del transgeneracional y en el bloque que sigue ella nos va a hablar de qué fue lo que sintió, qué fue lo que ella vio al trabajar su árbol y todas estas cosas. Por supuesto. Yo les quiero decir amigos que si nos quieren escribir estamos en Facebook como Planeta 2013, en Twitter como arroba Planeta 2013 y los teléfonos en cabina son 63876635 por si se quieren comunicar con nosotros y dejar un mensaje de voz. aquí tenemos el chat directo en la pantalla, lo estamos viendo por si necesitan tener alguna respuesta, alguna duda que estén teniendo. El Facebook mío es Laura Tapia, en Twitter estoy como Tapia Lau y tengo una página que se llama Sana tu vida con amor y la pueden encontrar para que también puedan estarnos contactando desde ahí. ¿Y tú cómo ves esa parte que yo les estoy hablando ahorita Anita con respecto a eso que tú nos vas a hablar de cómo ayudar a los niños? Bueno, el transgeneracional es una herramienta muy importante porque nos evita muchísimos problemas para el adulto, entonces si lo podemos sanar hay veces que no tenemos esas oportunidades de conocer estas herramientas y yo la recomiendo de verdad ampliamente porque es una forma de sanar todas nuestras emociones principalmente y sobre todo que le podemos seguir generación tras generación dando a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros descendientes. Entonces me parece que es una herramienta muy importante que es necesaria incluso para poder hacer esta conexión entre lo que actualmente nosotros en esta vida hemos aprendido y ese pasado, todo ese bagaje que nosotros traemos y que a veces desconocemos porque muchas veces no tenemos la oportunidad de saber cómo vivieron nuestros ancestros. Entonces esta herramienta es maravillosa porque ahí podemos ver incluso cosas que no sabíamos salen a la luz, información que desconocíamos de repente se manifiesta como por arte de magia, entonces yo lo recomiendo ampliamente, sobre todo en este caso para los papás que quieren sanar mucho de esa parte emocional, es muy recomendable, a mí me sirvió muchísimo. Bueno, pues con esto regresamos, no se vayan, estamos aquí con Ana Pruneda, gracias. Gracias.